No, yo no tengo más preguntas. ¿Dónde tienes a 1 y 2? No, yo lo pregunto. Muy bien. ¿Me quedo luego? Señor Julio, ¿usted me recuerda cómo se va la persona que me servía a la mergaría en la empresa Imedic? Perdón, perdón. Sí, señor. Uno de los jefes de depósito era el señor Julio Ábalos. Que está en Imedic, él generalmente está en Fernández Lamora. Y él generalmente recibe y me pide. Entonces, si es grande la carga, cuando me envía en otro depósito, otra persona recibe que es Darío... Darío Gómez. Es el jefes de depósito. ¿Usted recuerda qué mergaría es lo que transportaba dentro de su camino de tele? No, señor. No, no. Bueno, pues aparte de nada. ¿Eran containers o algo por el estilo en el que llevaba y trasladaba la mergaría? Sí, generalmente después del aeropuerto de cajas. Cajas, cajas, cajas. ¿Por esas cajas existía algún tipo de... ¿Puedo saber si se salió a la fábrica? Permiso. Una pregunta, señor. ¿Esas cajas tenían algún tipo de descripción de qué contenían? No recuerdo, no recuerdo. Primero, ¿cómo son las cajas que usted retira? ¿Bien? ¿En pales grandes? ¿Son cajas grandes? ¿En las chicas? Diferente medida, señor. Una vez que viene paletizado, se despaletiza. 40 por 40, 50 por 50. Diferente medida. Venía la... ¿Puedo poner el silencio? ¿Se acuerda? ¿Va a pagar? Digo, está bien. ¿Puedo tener otro lado? De esta hora. Gracias. ¿Esas mercaderías que usted retiraba del aeropuerto, ¿de dónde provenían? No conozco el origen. Pero usted dijo que le entregaban documentos del despacho. ¿Usted leía el documento que se le entregaba? Yo leía, sí. Donde quedaba la cantidad nada más. Que me entregaba el auxiliar. Alguien quitar su despacho. Entonces usted... Perdón, no. Pero usted ha mencionado la palabra auxiliar, ¿de quién estamos hablando? ¿Auxiliar del? Del señor de Pachatezal. Del Pachatezal. Ah, gracias. Gracias, gracias, señor. ¿O qué más te salió? Entonces usted solamente se fijaba la cantidad y no la procedencia de la mercadería, ¿es así? No, señor, sí. Solamente la cantidad que decía la caca. Y yo tenía que entregar la misma cantidad. Entonces usted verificaba lo que tenía... La cantidad de mercadería que tenía que transportar. ¿Cómo otro? ¿Usted verificaba la cantidad de cosas que tenía que transportar? Solamente. La cantidad de caca solamente. Sí. Solamente la cantidad de los que me competían. Y UTI, usted dijo que le daban documentos del despacho. ¿Ese eran originales? ¿Eran copias? Cuando usted dice documentos del despacho, ¿qué documentos eran? ¿Eran facturas? ¿Diana aérea? ¿Una nota de remisión? ¿Qué tipo de documentos? Solamente el despacho, señor. ¿Una copia del despacho, señor? Una copia del despacho, señor. ¿Y ahí le decía usted la cantidad que tenía que recibir? Así mismo. Él me entregaba dos copias del auxiliar. Uno me dejaba y el otro me firmaba que recibió toda la cantidad. ¿Recuerda el nombre del auxiliar del despachante? Sí, Hernando Ramírez. ¿Era el único? Sí, exacto. ¿Era el único? ¿Era el único? Me he entregado. Para su contratación como cliente, ¿le contrató el despachante o la empresa inédica? El despachante. ¿El despachante le contrató? Así. ¿Que en este caso, su hermano? ¿Era su hermano? Sí, mi hermano. Muy bien. Gracias. 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 En la comisión al oficio 58 de fecha 21 de mayo de 2020, más abajo, este departamento de sumarios administrativos cumple en remitir las copias autenticadas del expediente sumarial individualizado como DNA número 200-000-3982-0A-DSA número 111-4-2020 caratulado de insumos médicos, como decía, y otros, sobre supuestas irregularidades que podrían constituir faltas, infracción o unas maneras en varias operaciones de importaciones. Luego voy a fojas nueve. Nueve. Memorándum DCP número 005 barro de insumos médicos. A, licenciado Francisco Sánchez, dirección de fiscalización, de licenciado Pedro Jiménez, departamento control de usted. La primera parte, tengo el agrado de ir firmado a usted, y luego más adelante, en el mismo paro, a los efectos de poner a su conocimiento los hallazgos preliminares detectados por funcionarios de la Dirección de Fiscalización y de la Subsecretaría de Tributación. Siguiente párrafo, en este contexto, hemos analizado, verificado y contrastado los despachos de importación número. Terminación, voy a leer solamente las terminaciones, en razón al tiempo, de las que me interesan. 11-27X, 84-00J, 11-87Y, 23-70K, 5-005X, 17-46-8A, 75-68B, 15-99-2K, 35-45-P y 75-71-S. Declarados ante la Dirección Nacional de Arduanas con los datos y documentaciones contenidos en la Ventanilla Única del Importador. Como resultado de la verificación, hemos detectado la presunta falsificación de los datos contenidos en las facturas comerciales, invoice, y en los documentos de transporte presentados ante la Ventanilla Única del Importador. Para la abstención de la autorización de importación expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Voy a ir al último párrafo de esa misma hoja. Por todo lo expuesto, más adelante, se sugiere elevar la presenta conocimiento y consideración de la máxima autoridad. Más adelante, para la apertura del sumario administrativo correspondiente, dejando constancia de que la auditoría integral de las demás declaraciones proseguirá a su curso normal. Ahora, cojas 18. Resalto donde dice, Comercial Invoice, número XL, barra 48, barra 17, Europharma. Y el sello que dice, Esco Tocos, que tiene el documento grande en el presente expediente. Abogada Liz Hacitel Morel Actuario. ¿Es uno de 16, doctora? Abogada 16. Así, perdón, 16. Tienes razón, equivoqué. Es 16. Ahora sí, 18. Dice, Julio 2017, en el cuerpo del texto, quienes suscriben el Bavarios de Procesión Química Farmacéutica, regente de Inmedia y Nidia Godoy, representante legal de la firma, y luego más abajo, se dirigen a usted a fin de solicitar la renovación del registro sanitario de, que está resaltado en negritas, especialidades farmacéuticas y el cuadrito en negro. Dice, denominación comercial, Meropenem, 500MG y medio. Nombre genérico, Meropenem. Abajo dice, cimiento, 16, barra 07, barra 2017. Luego hay un cuadro donde dice, renovación, y está en oscuro. Dice también, es fotocopia fiel del documento grande en el presente expediente, con la firma y aclaración de la actuaria, y se observa una firma donde dice, representante legal. Coca 21, comercial invoice número 18, el C70163H, Europharma. Lo mismo, es fotocopia fiel del documento, orando en el presente expediente, y la firma y aclaración de la actuaria. Coca 23, dice, nota de remisión, fecha 0805-2018, ese es el margen derecho, y luego en el izquierdo, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, Servicios Aeronáuticos de Aeroportuarios y Aeropuertos, Sindicato Pequilosa. En el siguiente cuadro, dice, despacho, con la nomenclatura alconumérica, guarda acompañante, no tiene, descripción de la mercadería, enoxaparín. Cantidad 1, embalaje bulto. Lo mismo que dice, es copia fiel del documento. Ahora voy a copas. 37, comercial invoice número 180611, Europharma. También tiene el sello, es copia fiel del documento branco del presente expediente. La firma y la aclaración, list, heysetel, actual. Focas 41, comercial invoice número, N18S70215H, Europharma. Se resalta también el sello, es copia fiel, y la respectiva firma del actuario. Más adelante, focas 45, comercial invoice número, DL, barra, GEX, barra, 1869, barra, 0164, Europharma. También se destaca el sello, es copia fiel del documento branco del presente expediente, con la aclaración, abogada, list, heysetel, morel, actual. Focas 52, comercial invoice número, DL, barra, GEX, barra, 1869, barra, 0281, Europharma. Y el sello es copia fiel, con la firma y aclaración. Focas 67, comercial invoice número 18 PAOS, Europharma. Se resalta también el sello, es copia fiel, del documento, y la firma y aclaración, list, heysetel, actual. Más adelante, focas 75, comercial invoice número, 00007, Europharma. Lo mismo, el sello de fotocopia fiel, y la aclaración. Focas 85, comercial invoice número, 000013, Europharma. También el sello de fotocopia fiel, y la repetida aclaración, de la firma del actuario. Focas 93, comercial invoice número 19, 0405, Europharma. Y el sello de fotocopia fiel, del documento, durante el presente expediente. La firma y aclaración, y heysetel, actual. Focas 99. Dice, tiene el logo de Inmedic, en la parte superior del documento. Dirigido a química, María Auxiliadora Vargas de Denise, directora general de Dirección Nacional de Vigilancia. Quienes suscriben, Alicia Chamorro de Larcón, de profesión química farmacéutica. Regente Inmedic, Inmínie Godoy, representante legal de las firmas. Y luego más abajo, se dirigen a usted, la fila de solitar, la renovación del registro sanitario D. Y donde dice, especialidad de farmacéuticas, el cuadro está con color oscuro. Nombre del producto Noxaparina sódica. Nombre genérico Noxaparina sódica. Vencimiento, 07 barra 10 barra 2015. Abajo hay unos cuadros y donde dice renovación, está también como resaltado. Al pie del documento se observan dos afirmas. Con las respectivas nomenclaturas, una regente y la otra representante legal con el sello inmedio. También se resalta que dice el fotocopio que pierde el documento grande en el presente expediente. Con la firma y aclaración de la actual. Doctora, hasta aquí vamos a regresar la audiencia. Vamos a hacer nuestro receso diario. Todos son convocados para el 1.22 a las 12 horas. Con la disculpa, porque tengo otra audiencia. Otra audiencia. Por el 1.22. ¿Cuánto se retaría? 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 9, 9. 9, 9. ¿Cuánto se retaría? ¿Cuánto se retaría? Sí, hasta la 9 de diciembre. Sí, hasta la 9 de diciembre. Bueno, muy buen fin de semana para ustedes. Gracias, señor Kirchner. Nosotros, mañana tenemos juicio. Hay que ver. Muchas fuerzas. Así que es. Muchas fuerzas. No se le ocurra, no se le ocurra, no se le ocurra, pero, claro, si no, también no se terminamos. Acereramos. Ah, pobre, pobre, ¿verdad? Si comenzamos así, ya está. Ah, sí, doctora, me quedo ahora. Gracias, señor 22. ¿Cuánto se retaría? Gracias, señor 23. Sí, gracias, señor 24. Gracias, señor 23. Gracias, señor 23. Buenas tardes. Gracias, señor 24. Gracias.